Asociaciones en Miami demandan el pago de días de ausencia por enfermedad. Miembros de asociaciones locales protestaron el viernes frente a uno de los restaurantes de la cadena Darden en Brickell para pedir que la empresa pague a sus trabajadores ciertos días de ausencia por enfermedad. También protestaban porque el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó el pasado viernes el proyecto de ley que prohíbe a los condados exigir a las empresas que paguen a sus trabajadores cuando tienen que ausentarse por enfermedad. Los trabajadores tienen que decidir entre ir a trabajar enfermos o que el cheque sea más pequeño. Y tal como está la economía, eso no es una opción, dijo Iván Parra, portavoz de la asociación UnMiami, quien asistió a la protesta que congregó a unas decenas de manifestantes. Cuando alguien va enfermo al trabajo, no va a producir tan bien, puede enfermar a otros trabajadores y a los consumidores, dijo Janeth Lombana, de la organización Restaurant Opportunities Centers Unitet. Las asociaciones ponen como ejemplo la historia de Rick Dudley, quien, a pesar de encontrarse mal, acudió a trabajar con fiebre tifoidea al hotel en el que era camarera. Ellos pagaban días de ausencia por enfermedad, pero si estabas enferma, te presionaban para que trabajaras, dijo Dudley. Según Dudley, esa semana el hotel tenía pocos trabajadores y, a pesar de que mientras trabajaba se tomaba constantemente la temperatura, no le dieron la opción de irse a casa. Dos días más tarde, acudió al médico y tras un primer diagnóstico erróneo, más de una semana después descubrieron que tenía fiebre tifoidea. Dice que por suerte no contagió a nadie. Dudley dice que la empresa para la que trabaja ahora no ofrece paga por días de ausencia por enfermedad ni seguro de salud. Asegura que hoy tampoco podría permitirse faltar al trabajo si cayera enferma. Un estudio de Restaurant Opportunities Centers Unitet estima que 9 de cada 10 trabajadores en restaurantes de Miami carecen de días de enfermedad pagados. Esta organización estima que la industria de la restauración emplea en Miami a más de 72,000 trabajadores. Este tipo de trabajos constituyen, según Iván Parra, empleo de pobreza. Las asociaciones presentes en la protesta acusan a Darden de ser uno de los grandes promotores de la ley que prohíbe a los condados tomar medidas similares a la que la ciudad de Nueva York adoptó el pasado mayo, y que obligaba a un gran número de empresas a pagar a sus trabajadores un cierto número de días en los que no pueden trabajar por estar enfermos. Propuestas similares fueron discutidas y rechazadas en los condados Miami-Dadeo y Orange, pero algunas asociaciones estaban intentando que esta legislación vuelva a discutirse y se adopte en Miami-Dadeo. Un portavoz de Darden, empresa propietaria de los restaurantes Capital Grille, Red Lobster y Olive Garden entre otros, dijo que la firma no redactó la legislación y que ellos solo compartieron sus opiniones con políticos estatales y locales. El representante de Darden dijo que la empresa paga salarios competitivos a sus trabajadores y señaló que los camareros de sus restaurantes cobran un sueldo medio de unos $2.500 anuales. El portavoz de Darden afirmó que ofrecen horarios flexibles a sus trabajadores, por lo que un empleado enfermo puede compensar las horas perdidas cuando se encuentre bien. El representante de la empresa también afirmó que Darden tiene medidas para impedir que sus empleados trabajen enfermos. El gobernador Scott señaló en la carta que acompañó la firma de la ley que el proyecto de ley impulsa la uniformidad, consistencia y previsibilidad de las relaciones entre empleadores y trabajadores en la Florida. Real Moreira. www.elnuevoherald.com barra 2 0 1 3 barra 0 6 barra 2 1 barra 1 5 0 5 8 4 5 barra asociaciones guion demandan guion el guion pago punto html sostenido story link igual pi.